Estamos para homenajear a los héroes argentinos que combatieron y que dieron la vida por nuestras Islas Malvinas. Un aplauso enorme, muchos de ellos, excombatientes, nos acompañan hoy. Es a ellos, a quienes estamos homenajeando y a quienes dejaron su vida allá en nuestras Islas. En segundo lugar, estamos de nuevo con toda la firmeza y con toda la convicción reclamando lo que nos pertenece, lo que es nuestro, nuestra soberanía en las Islas Malvinas. Venimos de una época donde se dejó de lado la firmeza del reclamo, vuelve con un gobierno nacional, popular y democrático. No hay ninguna duda, desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista del afecto y del amor, que las Malvinas son y serán siempre argentinas. Y por último, han instalado una base militar internacional en nuestras Islas Malvinas. Eso va contra las políticas de paz, de desarme. Nosotros simplemente y como siempre, de manera pacífica, reclamamos lo que es nuestro. Es una cuestión de historia, es una cuestión de soberanía y es una cuestión que tiene que ver también con la identidad nacional de nuestro pueblo. De nuevo y para terminar, las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Gracias por ver el video.